Ya estamos con nuestra columnista en temas de familia y fe, Nadia Márquez. ¿Cómo está? Hola Alejandro, Lorena, Santiago y todos los chicos que están en el piso. Un placer compartir esta mañana. Cuenta la historia de un profesor que llega a su clase con un frasco transparente de vidrio bien grande. Entonces sin decir nada empieza a poner piedras adentro de este frasco y los llena con unas piedras grandes hasta que el frasco no le entraba aparentemente nada más. Le pregunta a sus alumnos, ¿entra algo más? Los alumnos le dicen no. Entonces saca de abajo de la mesa un pedregullo, unas piedras más chiquititas y entonces las empieza a tirar adentro del frasco y sacude el frasco. Las piedras empiezan a caer cuando ya aparentemente de nuevo está hasta el tope. Les vuelve a preguntar, ¿está lleno? Ya los alumnos veían alguna trampa, se dan cuenta que algo pasaba, así que algunos empiezan a contestar que sí, otros que no. Y de abajo de la mesa saca arena, entonces la mete y empieza de nuevo a secudir. La arena empieza a esparcirse entre las piedras grandes y pequeñas y vuelve a llenar el frasco. Le vuelve a preguntar, ¿está lleno? Los alumnos pensaban que sí, pero se dan cuenta que algo pasaba, así que ya no contestaban. Finalmente saca de abajo de la mesa una jarra de agua y la tira, obviamente el agua también empieza a meterse entre todos los materiales. Y cuando termina le dice, ¿cuál es la enseñanza? Uno de los alumnos le contesta que no importa cuántas cosas hagamos o metamos, siempre podemos hacer más. El profesor los mira y les dice, no, significa que si no ponemos primero las cosas importantes, en este caso representada por las grandes, después las otras pequeñas encuentran su lugar. Pero si lo hacemos al revés, ponemos primero, imagínense el frasco lleno de agua, cuando ponen el arena, se llena, se rebalsa, y después las piedras grandes, las cosas importantes, no encuentran su lugar. Esta pequeña historia nos ayuda a pensar en nuestra familia y cuánto tiempo planificamos con nuestra familia, qué lugar de prioridad le estamos dando. La familia es lo más importante que tenemos. Y si no la ponemos en nuestra agenda en el primer lugar, como las piedras grandes, después las cosas de la vida, el trabajo, no sé, cosas que quizá no son tan importantes como lo es la familia, empiezan a ocupar toda nuestra agenda. Entonces tenemos que planificar tiempo en familia. La familia no es algo para que lo dejemos pasar. Si no planificamos, se va llenando la agenda. Tenemos todos los días ocupados y no podemos dedicarle tiempo a nuestra familia. A nuestra familia hay que dedicarle, por ejemplo, el tiempo diario, cuando nos sentamos quizá ahora en una plaza, a tomar un mate en casa, nos sentamos en el patio a jugar a un juego de mesa, mirar una película con los hijos adolescentes, salir a caminar con ellos. El tiempo ahora que se vienen las vacaciones, algunos van a decir, bueno, puedo viajar, otros me dicen, Nadia, para nosotros es imposible viajar ni siquiera acá cerca, pero aún en tiempo de vacaciones, cuando no vamos a trabajar, el tiempo en familia, independientemente de a dónde viajemos o si seguimos en casa, es sumamente importante. Termino dando tres consejos, tres sugerencias. Primero, planificar tiempo en familia. Acordate que las familias son las piedras grandes. Si no las pones en primer lugar, después es muy difícil que puedan entrar en tu agenda. Lo segundo, evalúa qué le gusta a tu familia, porque tiempo en familia no es, por ejemplo, ahora que decimos no se puede salir de casa o estamos todos encerrados, de cierta manera, figurativamente lo digo para que nadie se ofenda, entonces solamente estamos. No, es hacer cosas que nos gustan, que nos divierten, que nos hacen compartir, que nos hacen expresar cómo estamos. Obviamente depende si la edad del matrimonio, la edad de los hijos, son adolescentes, son pequeños, pero tenemos que saber qué es lo que le gusta a nuestra familia. Y en tercer lugar, que evitemos en estos tiempos distracciones, como el celular, la tele, no es que, bueno, nos sentamos en el patio a charlar y cada uno está así con el celular y no nos prestamos atención. Termino diciendo que finalmente, punto aparte hago, en este tiempo donde se debate la vida de los argentinos por nacer, seguiré diciendo salvemos las dos vidas. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día y dediquemos tiempo a nuestra familia. Gracias, Nadia. Hasta la semana próxima. Muy amable. Que sigas bien. Nadia Márquez ha pasado por la primera mañana.